Pasticho de calabacín y pasticho de berenjena. Tres berenjenas grandes, cuatro calabacines grandes, medio kilogramo de carne molida, media cabeza de ajo, una cucharadita de orégano, dos cucharadas de aceite de oliva, más dos para el sellado del pasticho, medio litro de salsa de tomate casera, tres tazas de queso rallado, tres cucharaditas de sal, una cucharadita de cúrcuma, una cucharadita de comino, una cucharada de harina de trigo, una cucharadita de pimienta negra molida, dos litros de agua. Preparación de la carne molida. Separar los dientes de ajo. Quitarles la cáscara. Rallarlos o hacer uso de la prensa de ajos. Una vez que tengas el ajo prensado, Colocar en el sartén el aceite de oliva. Una vez tibio el aceite, adicionar el ajo. Sorfreírlo hasta que se vea dorado. Es importante tenerlo a fuego medio para que no se queme y revolverlo con la paleta de silicón. Una vez dorado, agregarle la carne molida. Revolver de manera constante a fin de que se cocine parejo. Una vez que esté cocida la carne, agregarle El comino, el orégano, la cúrcuma y la sal. Revolver bien a objeto de que se integren todos los ingredientes. Una vez bien integrados, adicionarle La salsa de tomate casera. Les dejo arriba y a la derecha dicha receta. Una vez lista la salsa, la reservamos. Pasticho de calabacín Lavar muy bien los calabacines Eliminarle los tallos y el fondo Cualquier imperfección que tengan, eliminarla Picarlos por la mitad Porque de esta forma es más fácil hacer las tajadas A medida que vayamos obteniendo las tajadas de calabacín Colocarlas en una olla con agua La manera como se hace el pasticho de calabacín Es semejante al pasticho de pasta italiano Trabajaremos con camadas de calabacín Para hacer las bases del pasticho Ahora comenzamos a agregarle la carne en salsa Colocar el queso rallado Colocar el queso rallado, bien espolvoreado Repetir el proceso Nueva camada de calabacín Agregar la carne en salsa Adicionar el queso Adicionar el queso Finalmente colocamos otra camada de calabacín Como tercer piso, sin carne Y cerramos con el queso rallado y la pimienta negra molida Luego colocar un poquito de agua en las cuatro esquinas Aproximadamente media taza de agua o cuatro onzas No colocarle más agua porque el calabacín suelta mucho el líquido Agregarle el aceite de oliva Llevarlo al horno precalentado a una temperatura de 150 grados por 45 minutos A fin de que se vaya dorando Una vez listo, lo sacamos del horno Esperamos 10 minutos y ya lo podemos servir ¡Buen provecho! Pasticho de berenjena Colocar aproximadamente dos litros de agua en la olla Añadirle al agua una cucharada de harina de trigo Esto evita que las cajadas de berenjena se oxiden De esta forma las mantenemos blancas Y revolvemos Le eliminamos los tallos a las berenjenas Y le quitamos la cáscara Es importante no botarlas Les explico por qué El agua de berenjena es una bebida popular Que se utiliza para ayudar a perder peso Reducir el colesterol Prevenir el envejecimiento prematuro Y combatir el estreñimiento La berenjena es 95% agua Y contiene compuestos bioactivos Con efectos laxantes, antioxidantes y saciantes Además es rica en fibras Lo que puede ayudar a que el organismo se sienta saciado Tras ingerirla Lo único que tendrás que hacer Es colocar las cáscaras de berenjena En un envase o jarra con tapa Que sea de vidrio Y colocarlo en la nevera Al día siguiente Observarás un poquito oscura el agua Eso es signo de que ya está lista la bebida Cuelas para un vaso Y si es de tu agrado Le adicionas medio limón Consúmelo a lo largo del día En ayunas, después de almuerzo A media tarde y después de la cena Durante 7 días Una vez que se te acabe Vuelves a llenar en la noche Con agua Para el día siguiente Tenerla lista Tal cual como el calabacín La cortamos por la mitad Cortamos las tajadas De un grueso semidelgado Apenas la vayamos cortando Colocamos las tajadas En el agua con harina de trigo Esto no se hace al calabacín Porque este vegetal Con el aire no se oxida Muy distinto a la berenjena Colocamos la primera camada De tajadas de berenjena En el envase Le agregamos la carne en salsa Le adicionamos el queso rallado Pasamos a armar El segundo piso De nuevo Adicionar la salsa de carne Y cerramos con una camada De berenjena sin carne Le agregamos el queso rallado La pimienta negra molida Y el aceite de oliva Luego colocar un poquito de agua En las cuatro esquinas Aproximadamente media taza de agua O cuatro onzas No colocarle más agua Porque la berenjena Suelta mucho más líquido Que el calabací Se puede observar en la fotografía Cómo queda el agua Donde estaban las tajadas de berenjena Totalmente oscura Pero a cambio Las tajadas de berenjena Quedan totalmente blancas Llevar al horno precalentado A una temperatura de 150 grados Por 45 o 50 minutos A fin de que se vaya dorando Es importante señalar Que lo básico Es que todo el jugo Quede impregnado en los vegetales Si necesitas un poquito más de tiempo Dejarle el tiempo que sea necesario Una vez cocido el pasticho Sacarlo del horno Y dejar reposar un poquito A los 10 minutos Puedes proceder a servirlo ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Gracias por ver el video.